Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de predicciones de Duo Brawl Stars. Mañana viernes 24 de noviembre vuelve el campeonato mundial de Brawl Stars. Ya sabemos todos y todas cómo están repartidos los equipos en los cuatro grupos que se disputarán el mundial. Sin más demora, vamos a lo importante, las predicciones. Comenzamos con el grupo A. El primer enfrentamiento será entre Luminosity Gaming y Revenant eSports. Nuestro voto irá para Luminosity Gaming. Es un equipo fuerte y creemos que conseguirá su primera victoria. El segundo enfrentamiento será entre Luminosity Gaming y BC Gaming. En este caso, nuestro voto también irá para Luminosity. Por último, en esta región veremos a BC Gaming contra Revenant eSports. Nuestro voto irá para Revenant, aunque puede ganar cualquiera. Vamos ahora con el grupo B. El primer enfrentamiento será entre Tribe Gaming y Navi. Nuestro voto irá para Tribe Gaming, aunque estará muy reñido. Los dos equipos no están en el mejor momento, por lo que son capaces de todo. El siguiente partido será entre Tribe Gaming y Replay Totem. Es otro partido que será muy intenso. Nuestro voto irá para Tribe Gaming. Confiamos en que si ganaron el primer enfrentamiento, tendrán los nervios más calmados para enfrentarse al gran rival que tienen enfrente. El último partido será entre Navi y Replay Totem. Nuestro voto irá para Navi. El motivo es que los dos equipos estarán nerviosos por haber perdido sus primeros partidos. Así que creemos que Navi, al haber jugado primero, tendrá tiempo de analizar sus errores cometidos y podrá enmendarlos. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda para que acertéis en vuestras votaciones y podáis conseguir las recompensas que nos da totalmente gratis Supercell. Si te resultó útil nuestra información, deja tu like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, por haberlo visto. Y ya lo sabéis, ya lo sabéis, que si os gusta Brawl Stars, este es tu canal. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro canal!